Este es el último video horóscopo de 2017 y a la vez el primero de 2018, el nuevo año. Quiero agradecerles a todos por su permanencia, su constancia y espero que este nuevo año sea venturoso para todos, que les traiga éxito todo lo que necesiten. Pueden ir consultando ya las predicciones 2018 para cada signo zodiacal y aquellos que no hayan tenido tiempo aún rituales para recibir el nuevo año 2018. Muchísimas gracias por estar ahí. Hola Pisces, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Pisces. Tienes planes muy buenos que te harán ganar dinero a mediano y largo plazo. Esto no debe descorazonarte, por el contrario, cuanto más detalle, cuanta más precisión, cuanta más profundidad en los estudios, mucho mejor será el resultado. Ya has tenido oportunidad de acciones más rápidas y contundentes. Esto es algo de largo aliento, pero tiene todo para ser lo más exitoso que hayas logrado. Parejas de Pisces esta semana, novios, enamorados, esposos. La carga es pesada para ambos, pero juntos llegarán muy lejos. Ser pareja es ayudarse en todo, ser solidarios, ser empáticos. Pero en esta hora, eso se necesita más, si eres hombre. Porque vienen una serie de cambios en el plano material para ambos, y que además permitirán demostrar la fuerza de la relación. Están preparados para esto y más, porque se entienden, se comprenden, se apoyan. Lo que hay que hacer ahora es relajar ciertas tensiones, si eres mujer. Hay ocasiones en las que te parece que hay una injusta distribución de responsabilidades al interior de tu relación sentimental. Pero quizás son apariencias porque tu pareja también hace lo suyo. Reconócele méritos, reconocele esfuerzo. No creas ser tú el centro de todo, porque no es cierto. La equidad debe comenzar en tu corazón. Solteros de Pisces esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. El principal bloqueo que te impide ser feliz, eres tú mismo. Porque hay una actitud revanchista que no te permite ver cuán buenas son las oportunidades que hay a tu alrededor. Si eres hombre, ser feliz sería tan fácil. Comenzar por no quejarte, por no reclamar nada, por asumir que todo lo que ocurrió es experiencia y punto. Sal de esa situación que lo único que hace es amargarte. Y verás cómo ves el mundo de otro color. Y con otro calor también. El de una pasión que ya está en marcha, pero de la que ni cuenta te habías dado. Si eres mujer, hay una persona que ya se interesa por ti, pero como te ve encerrada en ti misma, con una actitud de pocos amigos, pues no te dice nada. Es natural, no sorprende. Dulcifica tu carácter. Para que esta persona reciba señales concretas de que estás dispuesta a entregar tu corazón. Trabajador dependiente profesional de Pisces esta semana. Enfrentarte a una serie de interrogantes en el trabajo puede ser más fácil de lo que crees. Tendrás protección. Por ahora no lo percibes, pero ya está en marcha algo que te trasciende, que te excede, pero igualmente te favorecerá. Todo apunta hacia el triunfo e incluso al crecimiento dentro de la organización. Por ello no debes temer y debes seguir aportando ideas. Esa será la clave. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Gracias. Gracias.